De a poquito, mucho laburo eso. Bueno, Jonathan querido, preparado. Vamos. ¿Listo? Ya. Minuto en el aire, te pregunto. Dale. ¿Cuatro por tres? ¿Cuatro por tres? Doce. Correcto. ¿Ocho por once? 88. Correcto. Te pregunto, ¿9 por 14? ¿9 por 14? A ver. ¿Cuánto es? 126. Correcto. Bien. ¿25 por 7? A ver. ¿25 por 7? 175. Correcto. Una más y te llevas premio, Jonathan. Dale. 77 por 3. 77 por 3. A ver, a ver, a ver. 231. Correcto. ¡Sí, señor! ¡Van ahí! ¡Hay premio para John! Bien surfeado, ¿eh? Mira qué bien lo dice. Se surfeó la hora. Mirá, ahí la baja, ¿eh? Sí, sigue. Bueno, el tipo sabe. ¡Sí, señor! ¡Vamos! 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 Entendió todo, ¿eh? Luana. Muy bien, Luana. Luana es crack. Excelente, ¿eh? Luana es crack. Luana tiene que subir.